¡Suscríbete al canal! En fin, tenemos el abriguito Nos falta algo más, ¿no? Quizá unas... Aquí tengo cositas también para el invierno Tengo las orejas de conejo Aquí tengo orejas de conejo Tengo el sombrero de invierno, que no está nada mal Vamos a ponernos esto Vamos a recoger un poquito de miel No hay mucha De hecho en invierno no va a haber miel Por lo cual me puedo quitar esto Me puedo quitar esto y ponerme el sombrerito, ¿no? Y dejamos esto por aquí Porque creo que invierno no nos va a hacer falta Pan, pan, pan Tengo esto de comida Esto, el farol lo puedo dejar también por aquí Y esto porque no voy a ir a las minas todavía Así que... Mira que mono vamos Vale, objetivos Hay que matar a la morsa ¿Dónde está la puta morsa? Está por aquí, ¿no? Aquí, hay que matar a la morsa Por ahí hay que hacernos el walking cane Pero para eso me gustaría hacerme Los dardos, ¿vale? Me gustaría hacerme la cervatana ¿Dónde la tengo? Cervatana de fuego Escupe fuego No Este Cervatana Pluma Uh Pluma azul La pluma azul es con estos pájaros, ¿no? Es que, ¿de qué otra forma? Dardo eléctrico A ver Solo tengo un disparo Es que ¿De qué otra forma puedo matar yo a los pájaros, gente? Con las trampas, pero... ¿Puedo poner semillas en las trampas? A ver si ocurre Toma Pa' mi lado Pluma azul Pues necesito varias Ah, me faltan juncos Vamos a por juncos, entonces, ¿no? Ah, quieto Quieto, quieto Supervivencia Me hace falta una piedra de calor Me falta un pico Vale, pico Pico Provivencia Piedra térmica Vale, vamos a soltarlo por aquí Ah, no No hace falta soltarla, es verdad Vale, me la puedo poner Me la voy a poner por aquí No, ya está Pam 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 I can sender Esto Let's go Let's go 90 Esto cuando se vaya dañando Lo voy a ir reparando Yo voy a estar, ¿sabes? Vale Cultivo no hay nada que recoger No me olvides No me olvides No me olvides Vaya basura, tío ¿Puedo recoger la cosecha? Puedo recoger la cosecha Deja tú por aquí No soy muy fan del invierno, eh Pero nada fan Mira, esto no tiene nitratos Ay, espérate No, no, no Quieto Vale Te quieres apagar Pero me quiero Ah, bueno, mira Worth it Come Ahí está Ahí, a cagar Voy a guardar todo esto Toma, otra más Plumita Ah, no quiero esto Se me ha roto la... La trampa para... Espérate Dame otra Vale Voy a poner varias No, pero no quiero que pique este... No quiero que pique los cuervos Quiero los azules Quiero a estos A los azules Voy a poner un poquito de cada una, ¿sabes? No, esta... ¿La enracimo es la del dragón? No me acuerdo si la enracimo es la del dragón, tío Ah, bueno Una cuadrada Una de esta Una de esta Una de esta Una de esta Y una de esta ¿Vale? ¿Qué haces, Gerier? Bueno, aquí ¿Qué es esto? Ah, petalos oscuros, es verdad Guarda todo esto No se lo puedo dar al pájaro este Para que me dé un huevete en lugar de tirarlo Y... Nada, esperar Necesito un poco de... Necesito más balas Podría utilizar la flauta realmente La flauta de pan Para dormir a... A la morsa Y reventarle la cara Pero... Es que el problema de la morsa Es que es muy rápida No sé Es muy difícil llegar a ella Mele Además que tiene mucho rango Pero hay que matarla, ¿eh? Como sea La oscura Hombre orquesta No sé qué es Corro de gato Esto es para el verano Suelo, suelo Estación de no sé qué ¡Eh! Casita de cerdos Es verdad que puedo poner una escuata Alguna más Voy a poner alguna más, ¿eh? ¡Ay! Vale, buena Está perfectamente Hay que tener un poquito, ¿eh? Uf, ahora los días van a ser súper cortos Los días van a ser cortísimos, tío Voy a recuperarme la vida con todo esto, ¿eh? Me cura uno Pero bueno Toda la vida tampoco Perro en diez minutos Vale, llega la mañana No, un cuervo no Ese sí Ese sí quiero Azur Pluma A ver Súper complicado, ¿eh? Que te den la pluma Vale, huevetes nos vienen muy bien también Para hacer pólvora Ah, podríamos dormirla y meterle pólvora A la morsa también, ¿no? Va, vamos a intentarlo, tú Vamos a intentar matarla Con un dardo Bueno, igual debería hacerme Ah, necesito juncos, tío ¿Esto que es un cuervo? ¡Qué pesado! ¿Hay algún arma que pueda utilizar con los pájaros? Que sea barata A ver Un boomerang, quizá ¿Puedo probar con el boomerang? Viene de un país No sé qué ¿Puedo utilizar un boomerang con los pájaros? ¡Qué bueno! ¿Por qué me ha hecho daño a mí mismo? No tengo ni idea Por favor, ¿puedes soltarlo? Gracias Venga, va ¿Cómo lo recojo en el aire? No entiendo No lo entiendo, ¿eh? Ay, no he cogido la bola térmica Ay, Dios mío Nada, tío Otro día que no puedo hacer nada Ay, qué asco me da el invierno Te lo juro, ¿eh? Qué asco me da el invierno, tío Siento que los días vuelan Y no puedo hacer nada en ellos Ya vienen perros Igual debería quedarme, ¿eh? Pum, pum Pum, pum, pum Tengo que probar mejor lo del boomerang ¿Dónde está el boomerang? Aquí No sé cómo cogerlo, tío No tengo ni idea No sé Le doy al espacio, ¿eh? Para recogerlo Pero no funciona Y me estoy matando Tengo algo que me cure Vida 40 El piroji este Tum, tum Esto me cura 3 Esto Nada No tengo nada que me cure, tío Esto me cura 20 Me quita 15 de sanity Ah, vale Lo cogí, ¿eh? Lo cogí, chavales No lo cojas, poco Mierda Quita muchísimo, ¿eh? O sea, la hostia que te mete el boomerang a la vuelta Es una burrada Me parece una locura, ¿eh? Lo que pega La hostia que te mete la vuelta No lo entiendo ¿Por qué quita tanto? Cuervos, no Antes lo cogí bien Vale Porque tiene posas delante, bobo Vale ¿Mi boomerang? ¡Se ha roto! Combate Vale, ya soy un puto experto, ¿eh? Del boomerang Ya soy un experto del boomerang ¿Lo habéis visto? Joder Oye, chicos ¿Sino un huevo? Ah, no Lo que das hambre, ¿no? Vale Vale Perfecto Necesito juncos Chicos Plumas ya he conseguido bastantes Tengo exactamente ¿Cuántas plumas? ¿Dónde están? Cuatro Con lo cual me puedo hacer cuatro serbatanas, ¿no? Las serbatanas solo tienen un disparo ¿Dónde hay juncos? Necesito un pantano Aquí Un morado, ¿no? Tendría que entrar aquí Subir por aquí Entrar aquí Y coger aquí juncos ¿Cuántos juncos necesito? Eh, combate Necesito ocho No es tanto, ¿eh? Ocho está bien Pum Pum Voy a comerme el pierogi este Que me cura bastante, tío Y el longuazur me lo voy a comer también Me quita sanity Pero worth it Esto me cura 20 Pepitas de miel El sanity ¿Cómo te lo curas? El sanity Las pepitas de miel ¿Cómo se hacían? ¿Se hacían con full miel? No Miel era todo caramelos No recuerdo cómo se hacían las pepitas Las pepitas de miel, ¿eh? Hacerte todo miel O sea, pepitas de miel No recuerdo cómo era ¿No había un libro de recetas? ¿No había una forma de ver las recetas? O algo así Ya no me acuerdo, tío Me vendría bien poder consultarlo Vale, eh Vamos a una cosa Vámonos Hay que entrar aquí Coger juncos Vale, eh Pa, pa, pa Vamos a hacer bien breve ¿Tengo para hacerme alguna hoguera? Sí Déjala por ahí hecha Clen, clen Vámonos Vienen perros, ¿eh? No Voy a esperar a los perros Voy a matarlos aquí, ¿eh? Los perros Va a ser lo mejor Si me voy Me van a pillar por ahí Son los perros de hielo Va a ser un puto coñazo Deja esto aquí otra vez Échale fuego a esto O sea, combustible Y... Todo esto lo voy a quitar, ¿eh? No me olvides No quiero esta mierda, loco No me olvides Hacías un té Para la cordura Pero... No, mentira Para la frescura de verano Espera A ver, por culo Toma Voy a seguir cazando pájaros Estos hules Eh Hasta que se me acaba el boomerang Pum, 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 pum Eh, ¿dónde vas? ¿Dónde ha ido? ¿Pájaros? Ahí vienen perros, tío Ahí vienen Ahí vienen Los perretes Cuando empiezas a jugar El ladrido ese El gruñido, mejor dicho De los perros Te caga, loco Vale, Cerde Ayúdame, ¿eh? No me traicionéis ¡Ey! Vale Los palmitos me vienen bien Ah, pues que fácil ¿Ya está? Vaya mierda Vaya mierda Vaya mierda Me he vuelto un pro de... Me he vuelto un pro del boomerang ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pam, pam, pum, 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 pum Me he vuelto un pro del boomerang Me quedan cuatro usos, ¿eh? Me gustaría gastarlo Eh Ay, pero déjate de darme carne ¿Qué ha sido eso? Ese soplido Ese soplido, tío Da mal rollo, ¿eh? ¡Ah! Vale, pues ya estaría Ahora sí voy a ir a por los juncos Me como todo esto Y cojo más miel de aquí No ¿Cómo cojo la mitad? Ahí, 42 No, 42 es mucho 21 es suficiente Aprieta la venda, tío Entonces Hongos verdes Tenemos que entrar aquí Salir por aquí Corre juncos Hacer un par de dardos Y venir aquí A por la morsa, ¿no? Pero la morsa Tiene 100% de win rate De soltar el El colmillo Es que me hace falta de eso, tío O sea, me hace falta Saberlo Y bueno Teniendo esto Realmente Esto es un poco De sucedáneo, ¿no? De walking game Pero supongo que si combino ambos Voy la hostia de rápido, ¿verdad? ¿Puedo pasar la noche? No puedo pasar la noche En el sistódromo Vale, cuatro tronquitos ¿No hay más árboles por aquí? ¿En serio? ¿Qué poco? ¿Qué poco? O sea, qué difícil es conseguir madera, ¿no? Este juego Eh, porque me va a jatar rápido el sanity Ah, porque estoy en la oscuridad Claro Hostia, como te baja el sanity, ¿eh? Madre ¿Cómo baja el sanity ahí? Vale, ¿qué tengo aquí que pueda utilizar? ¿Qué es esto? Suelo de algo Mira, un regalo Watches sin protección Madre mierda, ¿no? Blumas de fuego El orbe celestial Gloomer Báculos de fuego Gemas Cañas de pescar Tulecita Tulecita Caparazón roto Fósiles Panal Si quiero poner más de estos de para abejas Lamentos de hueso Luciérnagas Cinturón de oro Eso supongo que es para Para el rey cerdo, ¿no? Lo tengo aquí, pero yo creo que es para el rey cerdo Mira las recetas que tenemos Mira Pepitas de miel Vaya, miel Bueno Uh, tres de miel Y una carne de monstruo Eso está muy Guau Tres de miel y carne de monstruo Tengo de sobra de eso ¿Qué ha pasado? Por favor, cierra Ay, por Dios Ahí están las pepitas Amigo Claro Pues el recetario Eso está de puta madre Ponlo por aquí cerca Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Ordenar un poco todo esto, ¿no? Pues esto Y esto No sé para qué son los huevos estos, chicos Se pueden comer Y no sé No sé si se podrán cocinar incluso Que se muera ahí dentro, tío Me da igual Está muy bien Las pepitas de miel estas, ¿eh? O sea, esto se lo puedo dar a este tío ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué es esto? Pero, ¿qué cojones? ¿Me han robado la espada? Ah, no Pero No me hacen daño, creo, ¿eh? Pero no puedo pegarles No entiendo nada No entiendo nada No estoy entendiendo nada, tío ¿Qué sin sentido es este? No entiendo nada, tío Dejadme ya en paz, coño Tú malo mejorar No he entendido nada No sé qué ha pasado No he entendido nada No sé qué ha pasado Me han pegado una paliza De la que no he podido hacer nada Ni pegarles No las he pegado ni una vez No puedes, ¿eh? Joder Joder Qué paliza me han dado Tú malo Tú mejorar, ¿sabes? Y van soltando oro Se les iba cayendo el oro Pero no me daba tiempo A cogerlos Mira, falta una antorchita también, ¿eh? Por si acaso Voy a buscar en internet Que era ese evento Ya no tengo el cinturón La puta es que ya no tengo el cinturón Ya no puedo repetirlo, ¿eh? Supongo que tendría que buscar Un cinturón nuevo Quítate en medio, coño Vale, juncos Quítate, ¿hay juncos aquí? Aquí hay juncos Vale, aquí abajo Necesito como ocho Aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete ¿Dónde más? Vale, por aquí ¿Qué es lo que son? Bolsa de mosquitos Ah, se puede comer Qué asco Por aquí hay más juncos Voy a coger más juncos, ¿eh? Por si farmeo más Si farmeo más de plumas Me hago más serbatanas Va, yo creo que está bien Vámonos Vámonos Vaya, rápido Voy por el Por los caminos Y si tuviera Walking Cain Ya, flipas Si tuviera El bastón de caminar Fliparías Voy rápido con esto Mira la garra que tiene ahí montada Buenas tardes, ¿sabes? Me voy Dios, qué rápido se consume esto Y qué largas la noche Tendría que ponerme esta cosa Mira Ven aquí Wow Pam, pam, pam Pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Me pondré eso Esto me hace Me baja bastante el sanity esto Pero oye Qué remedio, ¿no? Vale, guardo todo esto Menos 10 De temperatura La pepita La piedra térmica What? Ahí, perfecto ¿Qué es esto? Ah Estoy a tope de todo Estoy contento Vale, nuestro objetivo de hoy Es la morsa Gente La morsa Solo quiero eso Y esto voy a tener que repararlo En breve Bueno Bueno, no quiero que se me dañe El conejo Ahí en medio ¿Cómo? Deja esto aquí Ok Combate Pues tengo 5 Eso son 500 de daño, ¿no? ¿Cuánto tiene la morsa? ¿La podré matar con eso? Pobre pájaro, tío Muérete, anda Da penilla, ¿sabes? Ok No voy a esperar mucho Cuando se caliente esto Estará caliente ya, ¿no? Vale Nos vamos No voy a esperar mucho, ¿eh? Voy ya por la morsa Pam 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 Creo que la morsa iba acompañada de dos bichos, ¿no? Que eran ¿Dos perros? No, perros no eran ¿Mini morsas? No tengo ni idea Se lo va a explicar ¿Dónde está? Por aquí Pa' abajo, ¿no? Izquierda y bajamos Joder, está lejos de cojones Pum, pum, pum Me subo el sanity Me pongo el sanity, perfecto A tope de sanity, a tope de vida A tope de comida A tope de todo Pobre conejito, mira, podredumbre, ¿sabes? El tiempo que llevaría ese pobre conejo Ahí atrapado Tío, no he ni siquiera llegado Y se va a ser ya casi de tarde Puto invierno Es como la mierda de lento el invierno, ¿eh? Ah, pero solo quedan ocho días ya para la primavera ¡Qué rápido! ¿He pasado medio invierno ya? ¿Qué cojones? ¡Qué rápido! Colmillos, aguijones ¿Debería coger hielo? No me hace falta, ¿no? ¿El hielo? Vale Por aquí abajo ¿Esto qué era, por cierto? Ah, vale Una estatua de Maxwell, ¿no? Esta zona ni la he explorado ¡Ay, qué susto! ¡Hijo de puta! ¡Cabrones, qué susto! ¿Ahí la morsa? Ah, está aquí Mira los perros Ahí está ¡Vaya hostión! ¿Cómo hago esto, tío? No, cancela, 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 cancela Vamos a esperar que sea de día, ¿eh? No sé, no sé cómo hacer esto Ahí, mírala ¡Hala, imbécil! No me ha dado No me lo ha dado No me, no me ha dado la Me ha dado boina cuadros No me ha dado la, el cuerno, tío ¿Cuánto tarda que spawnear la morsa? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo sabe? ¿Y al perro lo han matado? A ver si lo han matado Se lo han comido No se lo han matado Se lo han comido ¡Qué hijo de puta! ¿Cuánto tarda en spawnear la morsa, tío? Black ¿Y esto? Jarra del gato de la suerte No, espera Jarra del gato de la suerte Vale, puedo por hecho que estoy aquí Talar un poquito Pues mira, solo me ha costado De hecho Solo me ha costado una Bueno, me ha costado una Porque me ha soltado otra, ¿sabes? ¿Qué pasa si le pego a un pingüino? Nada bueno, ¿verdad? Os quitáis de en medio, por favor Me ha dado la boina, tío Cuando se me acabe esto Tengo esto ¡200! ¡Hostia, dura 200! Eso es un cristo, ¿no? Creo que no hace falta soltar la piedra Con tener el inventario cerca del fuego ya es suficiente Tengo que reparar esto ¡Ole ahí! Vale Eh, hay otra tumba por aquí Pues me gustaría saber ¿Cuánto tarda en spawnear la morsa, tío? Esto para cordura está de puta madre Y... Poco más, la verdad Dos minutitos ¿Qué pasa si le pego a un pingüino? Que me atacarán todos los demás, ¿no? Que están dormidos Nada, me atacarán todos los demás, seguro Está guapa la boina, ¿no? Esto y esto Sombrero de invierno Chaleco de hibernación Boina cuadros Quería el colmillo de la morsa No sé qué porcentaje de drop tendrá Y tampoco sé cuánto tiempo tarda en respawnear Pero estaría bien venir a hacerla cada vez que salga, ¿eh? Estaría guapo un timer aquí, ¿no? De la morsa Estaría muy bien Mira, Dirkclops viene en seis días Hay que estar lejos de la base Dirkclops es fácil Así que el ojo de Dirkclops ¿Para qué lo voy a utilizar ahora? Porque ya tengo la sombrilla Bueno, lo guardo para algo Creo que podría ser como una torreta, ¿no? Vale, chicos, lo dejo por aquí Que estoy malito a la mano Y me cuesta mucho jugar un poco al juego ¿Qué son esos bichos? ¡Qué guapos! En fin, espero que os haya gustado Nos vemos ¡Suscríbete al canal!